Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje, amistad, hacer dinerito y disfrutarlo en el camino de la vida. La vida es para ser feliz todo el tiempo y no cuando suceda algo. Del 18 al 24 de octubre será la segunda semana para recordar del 2021. Somos la gente de la Blockchain, el movimiento La Segunda Oportunidad y les habla desde San José de Costa Rica Rafa Vila Gut. Si no puedes ver en YouTube puedes escuchar en el podcast de tu preferencia líderes del movimiento La Segunda Oportunidad bajo el título Minería Bitcoin 2021 Fabulosa. Les contamos sobre la semana en curso cuando Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico en cuanto a su precio y en cuanto a su minería expresada en dólares. Este es el episodio 318. Tocaré temas interesantes como la segunda, tercera, cuarta y quinta monedas, protocolo, prueba de trabajo ASIC SHA-256 como el Bitcoin. Explicaremos con detalle el proceso en curso de Conozca a su cliente en la ciudad construida por los mineros Mining City y les damos ideas como reinvertir no solo en más potencia de minería sino en trading de la mano de Royal Q, que es la plataforma que estuvimos analizando y evaluando por dos meses antes de entrar. Un episodio que no tiene desperdicio para este fin de semana. También puedes descargar el documento completamente gratis en el enlace de la página academia.edu bajo el título Comparación Minería ASIC SHA-256 del Bitcoin y del Bitcoin Bol, Cripto Activos, prueba de trabajo. La semana comenzó con una nota muy triste. Quiero presentarles a mis compañeros de colegio desde sexto grado en la ciudad de Caracas. La foto la tomó Raúl Guillermo que falleció de forma temprana en 1985 a sus 24 años. De izquierda a derecha, Juan Carlos, Andrés, Gustavo que falleció esta semana y una persona que impactó positivamente cientos de vidas sino miles de vidas a través de su conocimiento, de su amistad, de sus libros y de la observación de aves, también de la tecnología que le encantaba. Pertenecía a nuestra comunidad la gente de la blockchain. Nuestras sentidas condolencias a su esposa, a su madre, y a todas las personas familiares y amigos. Le sigue Eduardo Monroy, acordeonista, me avisó de la noticia. Muy talentoso con el acordeón. Y en la derecha, así de flaquito estaba yo en 1977. pesaba creo que 56 kilos. Gustavo dejó un gran legado. Se ofrecerá mañana 24 de octubre a las 7 y 30 hora de Venezuela una misa en el templo de San Francisco de El Tocuyo, estado Lara. La misa será retransmitida por la radio digital a las 7 y 30 hora de Venezuela. Ahí les dejo el enlace para aquellas personas de nuestra comunidad que conocían y disfrutaban de la amistad y del conocimiento de Gustavo. Ese es el enlace, hora de Costa Rica, 5 y 30 de la mañana. Y cuando uno sale de esta dimensión, como acaba de suceder como Gustavo, qué bonito que tanta gente como la que está invitando tengan un recuerdo agradable y que además la humanidad tenga un legado como fueron sus libros, sus amigos y la gran cantidad de logros que tuvo no solamente en Venezuela, sino en muchos países del mundo, en Alemania, en el Instituto Smithsonian de Panamá. También visitó Costa Rica y muchos otros lugares. Es impresionante la página de autor de Gustavo Rodríguez. Paz a tus restos, amigo querido. Bueno, de el Bitcoin tengo que comentarles que el día 20 de octubre se alcanzó un nuevo all-time highs máximo de todos los tiempos, el cual según esta página fue de 66,890,89. Recuerden que dependiendo de la página vas a tener una cotización diferente, lo que se llama un Bitcoin assessment. El Ethereum de la cadena Ethereum, hace 164, llegó a su máximo histórico. Y así tenemos otras monedas en esta página interesante que habla de los máximos históricos. Con respecto al precio del Bitcoin, durante los últimos 10 años, del 2011 hasta el 2020, ocho de esos años fue el mejor activo con la más alta retribución a los inversionistas en Bitcoin. Este canal es educativo, académico, no es un consejo de inversión, pero hay que decir lo que es el Bitcoin, que es un lugar donde resguardar el dinero fiat que tanto nos cuesta conseguir. Con respecto al 2021, aquí les puse una tabla de elaboración propia con los precios promedio mensual de Bitcoin de enero hasta el acumulado del mes de octubre. Octubre, con un acumulado de 56,582,61, prácticamente ya alcanzó el mes de abril, que fueron 57,105.46. La gráfica al fondo es una gráfica desde el 2009 y es semilogarítmica, porque va desde cero hasta más de 10,000, 20,000 y 50,000, 60,000 dólares. Con respecto a la dificultad que comenzó en uno y ahora se mide en trillones, es decir, de 12 ceros, actualmente es de 20 trillones, 0, 82, 4, 60, 130, 8, 30. Cada 12 días a 14 días se ajusta la dificultad automáticamente para que cada 10 minutos los mineros nos repartamos 6.25 Bitcoin cada 10 minutos, 900 Bitcoin cada día. Con respecto a la dificultad, lleva 7 veces en aumento desde el 30 de julio de 2021. Con respecto al índice de miedo y de avaricia, en el día de ayer, 23, estaba en 74 y según la hora universal de internet, ya es 24, se mantiene en 73, lo cual representa avaricia. Desde el 7 de octubre, este índice de Crypto Fear and Greed Index está por encima de 70, lo cual es bueno, pero todavía tiene espacio para subir más y que el Bitcoin continúe subiendo, al menos en el cuarto trimestre del 2021. Con respecto a la cotización de cierre del Bitcoin, desde el 15 de octubre está por encima de 60,000 dólares. Y en el día de hoy, cerró en 61,393,62. Con respecto a ayer, 22, que cerró en 60,692,26. Así pues, es una maravilla como el Bitcoin regresó al lugar que le corresponde de activos del trillón de dólares. Las recompensas mineras del Bitcoin expresadas en dólares alcanzaron durante la semana el récord histórico, lo cual nos tiene a todos los Bitcoiners de Ciudad Minera sumamente felices. Existen seis planes de minería al alcance de todas las personas y quien se los puede permitir puede comprar en alquiler por 1,100 días, un plan de cada uno y tener 300 terahash por 30,000 dólares. Si el presupuesto no es tan grande, desde 400 dólares puede alquilar 4 terahash por tres años. Las personas interesadas en comenzar a minar, que se pongan en contacto con la persona que los ha invitado. Y si no tienen a nadie, al final dejaré mis datos de contacto. Aquí tenemos una tabla de elaboración propia del promedio mensual de las recompensas mineras de los seis planes de Ciudad Minera expresada en dólares. Y también en la primera fila, el precio promedio del Bitcoin. Para que esta tabla fuera completísima, tendría que haber añadido la dificultad y el hash rate. Pero ya les mostré esta información. Como vemos, el mes de octubre está siendo el segundo mes mejor después de agosto. Pero como no ha terminado, podría ser que este mes de octubre sea el mejor mes de minería de Bitcoin expresado en dólares. Nos estamos acercando al mejor mes promedio que fue el mes de agosto. Es interesante comparar la primera moneda en potencia de minería, como es el Bitcoin, y la segunda potencia en la segunda criptomoneda en potencia de minería, que para los que no la conocen, es el BTCV o Bitcoin Bolt. El Bitcoin Bolt fue buena en 2020, en diciembre y en enero, en diciembre del 2020 y en enero del 2021. Estaba muy parecida a la minería del Bitcoin. Pero a partir del mes de febrero, se fue haciendo una brecha que, como ven en la gráfica de elaboración propia, cada vez es más grande la brecha entre la minería del Bitcoin y del Bitcoin Bolt, que es la segunda moneda en potencia de minería, con unos 6 millones de terahash por segundo, aproximadamente. Esta gráfica es para un robot de 5 terahash o 500 dólares, que fue con los que yo comencé el 8 de febrero del 2020 y en 77 días recuperé el monto de alquiler y todo lo fui reinvirtiendo. Aquí tenemos el explorador del Bitcoin Bolt, que es la segunda moneda con más potencia de minería después de el Bitcoin. Según el día de hoy, tenía 6 millones 427 mil terahash por segundo o 6.4 exohash por segundo. Con un total de Bitcoin Bolt minado de casi 15 millones y un precio por Bitcoin Bolt de 7.13. La tendencia se mantiene mercado de osos a la baja y es muy difícil pronosticar qué va a pasar con el precio de esta moneda. Si tú vas a abrir un ticket en Mining City, lo que te va a aparecer es un mensaje sobre el Bitcoin Bolt que dice, como habrán notado, el Bitcoin Bolt recibido recientemente por la minería podría haber sido cero. Como vemos en la gráfica que tengo acá, está en negativa la minería. Eso se puede atribuir a una baja tasa de cambio y al hecho de que los costes de minería superan las recompensas de minería. Esto es perfectamente normal y a todas las monedas le puede pasar. Por favor, recuerden que no hay garantía de que las recompensas de la minería sean constantes. Sin embargo, estamos trabajando en una solución que protegerá sus recompensas. Por favor, a todos los que han preguntado, tengan paciencia porque en Mining City les estarán informando sobre este asunto. Después del Bitcoin Bolt, la tercera moneda con más potencia de minería se llama Electric Cash. Para quienes no la conocen, el Cash. Y según su explorador, al día de hoy tenía 2.1 exohash por segundo o 2.123.000 terahash por segundo. Con un precio de 15.56, que es la mitad del precio con que salió la cotización el 18 o 19 de febrero de 2021. La mayoría de las carteras con Electric Cash están en pérdida. Y este proyecto alertamos cuando fue la convención en Dubái que había que tratarlo con mucha cautela y le informamos a nuestros seguidores que nuestra posición era de no comprar potencia de minería del Electric Cash ni tampoco comprar monedas del Electric Cash hasta que el proyecto no esté más avanzado. El Bitcoin comenzó desde el 3 de enero del 2009 y ya es un proyecto maduro. En cambio, el Bitcoin Bolt comenzó en octubre del 2019 y el Electric Cash comenzó en diciembre del 2020. Son proyectos que necesitan de 3 a 5 años como mínimo para que la gente los conozca y comience a usarlos y con eso se pueda incrementar el valor de la moneda. Continuando en el mismo orden de ideas, aquí está el gráfico de la potencia de minería del Bitcoin Cash que es la tercera moneda en potencia de minería en el último día con 1.4 ExoHash por segundo, la línea roja. Y la cuarta moneda en potencia de minería, el Bitcoin Satoshi Dishon, la última dato que se tiene es de 0.4 ExoHash por segundo que es la línea verde. Para que usted se pueda educar, hay nueve libros en la página de Amazon de Rafael Vilagut y los dos últimos han sido dedicados a la blockchain. El próximo que va a salir en el primer trimestre del 2022 también será sobre la blockchain. A muchos amigos como a Gustavo, yo le envié de regalo el libro Hidup de Bitcoin a Bitcoin Bolt. Y después también a otras personas de cortesía le he enviado La guerra del Bitcoin ha comenzado. Pero lo puede adquirir de forma muy económica desde Kinley Amazon a 4.99 dólares. Si desea, se puede poner en contacto conmigo y le doy un precio especial. Las recompensas del Bitcoin expresadas en Bitcoin también son muy buenas. Lo que usted quiera ganar depende de cuántos terahash de potencia de minería tiene funcionando físicamente cerca de usted o por alquiler como lo hacemos nosotros que las granjas mineras están en Kansajitán y otros países de Asia como China. El plan básico, estándar, oro, plata, platino, desde 4 terahash y 400 dólares hasta 16,800 dólares y tiene una regalía del 10% hasta 184 terahash por segundo. Los planes los puede comprar una vez que haya abierto su código en la plataforma de Ciudad Minera por invitación de un miembro activo. Primero, pide el enlace a la persona que lo está invitando, llena los datos del nombre que quiere que tenga su cuenta y del correo y a partir de ahí va a poder comprar su plan. Sin embargo, hay una nueva regla de juego que no existía en el 2020 y tampoco existía hace dos semanas que es la regla del conozca a su cliente. Para comprar cualquier plan en Mining City, tiene que aceptar los términos de servicio. Sería bueno que se los leyera. Además, tiene que dar tres consentimientos para que se inicie la presentación del servicio antes de que expire el periodo de reflexión de 14 días y para que sepa la plataforma que usted ha leído y que acepta las condiciones y que toda transacción de Bitcoin está sujeta a las tarifas por las cuales es la otra razón que ganamos los mineros. Los mineros ganamos por las nuevas monedas y también por las transacciones. En caso de retirar sus ganancias mineras, desde hace unos días es obligatorio que esté registrado en Conozca a su cliente y además se le va a cobrar una tarifa que depende del momento. Se debe a que así están estructuradas la blockchain y el Bitcoin. Cuando usted va a comprar un plan, después de que haya abierto su página, invitado por un miembro activo y seleccionado el plan que se puede permitir, sea de 400 dólares hasta el de 16 mil 800, entonces le va a aparecer un código que va a durar 30 minutos y el equivalente del precio en Bitcoin que debe de pagar. Una vez que usted transfiere desde su billetera wallet donde tiene su Bitcoin a Ciudad Minera, usted ya activó su robot. Es importante todas las notas relacionadas con Conozca a su cliente. Por eso, en esta presentación que puede descargar en academia.edu, tomé la molestia de copiárselas en castellano. Por ejemplo, en esta página está en inglés y dice Estimados mineros, sabemos que muchos de ustedes están frustrados con la suspensión de retiros. Por favor, comprendan que con los nuevos cambios en las regulaciones nos vemos obligados a cumplir con las reglas. Por ejemplo, uno, para cumplir con los cambios recientes en las regulaciones, las leyes de Chipre prohíben los retiros de criptomonedas antes de aprobar, conozca a su cliente. Dos, las leyes de marketing de afiliados prohíben pagar comisiones de ventas de más de 35% en las jurisdicciones en las que Mining City solicita licencias y las autoridades pueden auditar las finanzas. Tres, los términos y condiciones de Mining City prohíben tener más de una cuenta. Envíe a las personas a leer los términos y condiciones antes de que quieran acusar a la empresa. También hay una cláusula que especifica que Mining City pagará una comisión del 35% las cuentas que cumplan con las reglas. Tendrán acceso a retiros en unos días y se compartirán más detalles al respecto. Si quieren seguir leyendo, congelen la pantalla o descarguen la presentación de Academia.edu. Aquí les voy a poner un pequeño vídeo de un minuto de cómo realizar el proceso una vez que estés en el enlace correspondiente. Es cortesía de la gente, Global Team, unidos somos más fuertes. Hola familia, vamos a comenzar. Términos y condiciones se aceptan. El documento de identidad. En este caso el ID. Se sube la foto del ID. Pasaporte o licencia o DNI. Y se puede hacer desde el ordenador o desde el teléfono celular. Entonces se siguen las instrucciones. De conozca a su cliente. Desde el celular o desde el ordenador. Aparece ese relojito de que se están subiendo los datos. Y va a aparecer una camarita. Tiene que verificar que es usted la persona. Eso es común y corriente. Eso lo hemos hecho muchas veces. Los que tenemos cuentas 100% digitales. O que tenemos cuenta en exchanges. Y tiene que esperar luego a que le llegue la comprobación. Según Greg Robolsky. Greg Robolsky es un proceso más sencillo que el que se hace en los exchanges. Una vez que la verificación esté completa. Usted va a poder movilizar de nuevo sus fondos. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de Global Team. Que me enviaron este video. Si alguien quiere que se lo envíe. Con mucho gusto. Me contacta y yo le envío el video de un minuto. Si tiene dudas. Le recomiendo que puede hacer lo que yo hice. Yo abrí ticker. ¿Cómo se abre ticker? Usted va a la página de recompensas. Y hay un botón que dice. Contacto. Entonces usted rellena. En este caso. Yo rellené. Buenas tardes. Tengo varias cuentas. La principal. Y otras. Quería saber. ¿Cuál es la mejor forma de hacer el proceso? Conozca a su cliente. ¿Y qué opciones tengo para todas las cuentas? Cuando yo afilié varias cuentas. Si era posible tener muchas cuentas. Muchas gracias. Y les pregunté que si ya está el botón. Además, les indiqué que soy costarricense. Y que tuve que sacar la cédula porque estaba en mal estado. Y el pasaporte porque lo tenía vencido. Es decir, que este trámite me cayó de perla para sacar documentos de identidad nuevos. Los cuales me entregan el martes 26 de octubre. Y estoy muy tranquilo porque creo que hasta el 31 de octubre tenemos tiempo para iniciar los trámites. Pero si no lo ha hecho, inícelos de una vez. Una vez que usted escribe un ticket. Yo no escribí uno por cada cuenta. Yo solamente escribí tres. Cada uno se identifica con un número y con un asunto. Y cuando escribe su ticket, van a tener una respuesta automática. Que les contesta qué ocurre con mi cuenta. ¿Por qué no puedo transferir fondos? ¿Cómo completar el procedimiento? ¿Qué documentos son necesarios? ¿Y qué es? Conozca a su cliente. ¿Y cuáles son los requisitos básicos? Continuando con mi episodio de hoy para todos ustedes como un regalo del fin de semana. Aquí tenemos en escala semilogarítmica. Lo que es la potencia de minería. El minhash rate del bitcoin. Que se ha venido recuperando después de la caída que tuvo desde septiembre del año pasado. Que comenzaron los problemas en China. Aquí en esta gráfica vemos de forma lineal el mes de julio. Desde el mes de julio hasta el día de ayer octubre veintidós de dos mil veintiuno. Vemos como ya incluso llegó a ciento setenta millones de terahash o ciento setenta exohash. Y que en la actualidad está por encima de ciento cincuenta. Les recuerdo que somos la gente de la blockchain y que hay diferentes oportunidades en las cuales. Desde ahora mismo usted podría beneficiarse participando en nuestra hermosa comunidad. Ya estás dentro del movimiento la segunda oportunidad. Ya sea que estés dentro o que quieras entrar te ofrecemos el análisis de necesidades de bitcoin gratuito, personal y confidencial valorado en cien dólares y en cualquier momento dejará de ser gratuito. Cuando no me dé abasto para contestar a todos los que estén solicitándolos. Otra opción que tiene son las que ya mencioné. Los libros digitales en la página de autor de Rafael Vilagud, Kinley Amazon, donde tienes nueve opciones. Otra opción sería comenzar a aprender a hacer trading en alianza con nuestros nuevos socios. Los socios de Royal Q que por el uso de la plataforma cobran 120 dólares al año. Aparte de eso, usted decide la estrategia y las monedas y el monto de trading. Existe un ambiente de prueba y un ambiente real. Puede solicitar más información o asistir a un webinar. Podría comenzar a minar bitcoin por 1,100 días desde el día 10 del pago. Desde 400 dólares. El alquiler de una fracción de robot. En ese caso de 4 terahash por segundo. Pero también debe de completar el proceso de conozca a su cliente. Para inversionistas que deseen participar en fondos de criptomonedas en los Estados Unidos y otros países. Tenemos las mejores alianzas para aquellas personas con montos superiores a 100 mil dólares. Con respecto al trading en la plataforma Royal Q. En 6 meses tienen más de 500 mil usuarios. Según aprendimos de la presentación que nos regaló Oscar Rubio en Barcelona durante la semana. Tiene la plataforma 4 años en desarrollo. Y personalmente nuestro grupo hicimos una prueba la debida diligencia por dos meses de cómo funcionaba antes de registrarnos. Nos invitó Oscar Rubio de Barcelona a quien conozco desde el año 2003 y trabajamos juntos en Citigroup. Puede comenzar a aprender trading en alianza con nuestros socios. Usted decide qué exchange y qué monedas va a utilizar. Así como la estrategia de trading a seguir. Un ambiente real y un ambiente de prueba solicite más información. Según una noticia reciente, los traders se preparan para una caída a los 58 mil si el precio de Bitcoin pierde el soporte de 62 mil dólares. Y esto más o menos se cumplió en el día de hoy en el cual el precio del Bitcoin las últimas 24 horas estuvo encima de los 61 mil. Pero por debajo ligeramente de los 60 mil. Para aprender, la mejor forma es lanzarse a la piscina con un monto que no represente ninguna amenaza para su presupuesto diario o quincenal o mensual o anual. Puede aprender haciendo trading en Royal Q muy fácil. Con acceso a las mejores capacitaciones coordinadas por nuestro querido amigo Oscar en Barcelona en castellano. Además de eso, Gael habla francés y ellos hablan catalán. Estoy seguro que si surgen grupos en francés o en catalán, también se pueden preparar presentaciones en estos idiomas como en inglés. Aquí les dejo mi código de referidos por si quieren lanzarse a la piscina en lo que yo veo un ganar, 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 ganar de trading. Gana la plataforma, gana el ecosistema, gana la persona que está aprendiendo, ganan los traders, ganan los brokers y se pone un encadenamiento positivo en el cual no hay nadie excluido. Como una noticia exclusiva para los que han tenido la paciencia de escucharme hasta aquí, hay una sorpresa. Próximamente entrevista a Oscar Rubio. Estén pendientes del anuncio. Usen para sus preguntas el tag Amar Royal Q para sugerencias y preguntas. Vamos a preguntarle en un ama a Oscar Rubio todo sobre Royal Q debido a su gran éxito como líder independiente. Oscar y Gael incursionaron primero en la minería y se decantaron por el trading. Yo estoy más enfocado a la minería que al trading. Cada quien decide cómo diversificar su tiempo y sus recursos. Pero entre más diversificado tenga, menos riesgo tienes. Nosotros después de probar por dos meses Royal Q decidimos que era un buen experimento para probar, aprender más de trading, actualizarnos y tener ganancias. Según los dos meses que hemos estado probando, las ganancias rondan en el orden del 10 por ciento mensual. Lógicamente son variables y no debería poner un dinero que no esté dispuesto a perder. ¿Cómo hacemos los que estamos en Ciudad Minera para abrir una cuenta? Muy fácil. Todos los días minamos Bitcoin de acuerdo al plan de minería. Aquí está la ilustración desde enero hasta los 296 días del año según los cuatro planes de minería. Por ejemplo, el plan de minería. Enero recibió 26.98 dólares que fue el valor más bajo. En agosto recibió 55.34 dólares cada día por poner 15.5 dólares cada uno. Y una fotografía del 30 de octubre que es el día de hoy todavía en Costa Rica. Un récord de 58.14 dólares que recibió. Por poner 15.5 de un plan platino. Si usted hubiera puesto. Si usted hubiera alquilado un plan de cada uno tendría 300 terahash y estaría cobrando más de 100 dólares. Y es como tener un cajero o varios cajeros en casa. Muy importante. Recuerde iniciar su proceso. Conozca a su cliente que es un proceso que toma unos días para tramitar y después hay que esperar la verificación. Cuando usted trate de retirar. Va a aparecer este mensaje en la ciudad de los mineros. Después de pasar con éxito el proceso. Conozca a su cliente con el proveedor externo. Su cuenta estará pendiente de revisión. Durante esta revisión se llevará a cabo una comprobación interna de la conformidad y recibirá una notificación de los resultados y de los pasos a seguir en un plazo de 30 días laborables. O en algunos casos incluso mayor. Eso dependerá de los casos individuales. Así que todos a tener mucha paciencia a no dormirse y a comenzar el trámite si es posible hoy mismo. Bueno, aquí tenemos. Quería terminar con una nota alegre que es las recompensas de las personas que tienen 300 terahash. Es decir, que pusieron en alquiler 30 mil dólares. Para que ustedes vean en forma gráfica las recompensas diarias en dólares. En enero, que ha sido el mes más bajo. Después viene el mes de junio y en febrero, en marzo, en abril, en todos los meses. El mejor mes promedio es el mes de agosto, en el cual se alcanzó 90 dólares por haber puesto 27.27 dólares diarios. En la ilustración del 23 de octubre, que es el día en que estamos, han tenido una recompensa de 95 dólares por haber puesto 27.27 por 1,100 días, que equivale al monto de los 30 mil dólares. Para que usted sepa cuál es el plan adecuado para usted, solicite de forma gratuita el análisis de necesidades de Bitcoin. Hemos llegado al final por el día de hoy, una semana muy acontecida. Comenzó con una nota muy triste y a los que conocen a Gustavo, les recuerdo mañana a las siete y media hora de Venezuela de la misa. Cinco y treinta hora de Costa Rica. Para los que quieran hacerme alguna pregunta, algún comentario o ponerse en marcha con la lectura de algunos de mis libros, con el trading por 120 dólares anuales o con la minería de Bitcoin desde 4 tera hash o 400 dólares por tres años. Mi teléfono celular es el 506 6 1 10 8 6 6 5 y mi correo es Bitcoin second chance arroba gmail punto com. Así termina el episodio 318 y les recuerdo que en carácter académico educativo tiene derechos de autor y para compartir parte o la totalidad debe de tener un permiso escrito del autor. La puede descargar gratis, pero si la va a usar con fines lucrativos, necesita tener un permiso del autor. Muchísimas gracias por su amabilidad y les deseo un feliz semana. Última semana del mes de octubre del 25 al 31 de octubre. Y ojalá que todos los mineros de Ciudad Minera que no hayan iniciado su proceso lo inicien a soon as possible, lo más pronto posible. Les habló desde San José de Costa Rica, Rafa Vila Gut. Chao, chao.